Niña que siempre los tienes, te muestra lo que no quieres No le temas a los pájaros y dicen tu vida con sus trinos Debe ser que los comprendes, por eso te viene lo que se te ha ido Siempre de vestido blanco, te vas pero ten cuidado Los cabrillos con disfraz de ángeles te marcarán hablando Te dará vergüenza de que no te importe que se haya ensuciado Duyumale, duyumale, duyumale Siempre de vestido blanco Te vas pero ten cuidado Los diablos con disfraz de ángeles te marcarán hablando Te dará vergüenza de que no te importe que se haya ensuciado Duyumale, duyumale 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 Duyumale